Primero, el origen de esta investigación. Yo entiendo que esta historia, es decir, digamos, uno puede tener la teoría de que Sendero Luminoso se ha, digamos, reseteado para adaptarse a las nuevas circunstancias y está actuando de una manera distinta a la que actuó antes, pero sigue siendo el mismo partido político Sendero Luminoso, cuyo objetivo es tomar el poder por la vía violenta, digamos. Pero, digamos, esto que puede ser una teoría, ustedes lograron que hace cinco años se convierta en una ruta y la ruta comenzó con colaboradores eficaces, con gente que les contó a ustedes que esto estaba ocurriendo. Así es. Una cosa es la teoría y otra cosa es la tesis. Una tesis al nivel de una ley científica de lo que rezan los objetivos de este autodenominado Partido Comunista de Perú, Sendero Luminoso, que no es otra cosa más que capturar el poder a través de la violencia terrorista, de la guerra popular, lucha armada o como ellos lo denominan en toda su gran cantidad de documentación doctrinaria que han desarrollado a través de los tiempos desde la primera reconstitución del partido, de José Carlos Marietti, que hace a Guzmán en 1964 hasta el 80. Eso se denomina la primera reconstitución del partido, entre comillas, porque no es un partido político, porque no tiene legalidad. Ese es el alimento, porque cuando Moabé pretende inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones, en el diario, el estatuto y el acta de fundación contemplan como vida ideológica, que es una de las existencias para inscribirse, el marxismo, el leísmo, maurismo, pensamiento Gonzalo. Este pensamiento Gonzalo fue debidamente definido por el Jurado Nacional de Elecciones como violencia terrorista y contrario a todos los fines y objetivos que tienen las agrupaciones y organizaciones políticas en nuestro país y en el mundo. Entonces, esto para nosotros es una ley científica y están haciendo un trabajo absolutamente clandestino, no absoluto, al 95%, y un trabajo del 5% abierto, donde ellos indican que vienen luchando por mejoras de condiciones de sus internos, por terrorismo a quienes denominan prisioneros de guerra, presos políticos, etcétera, y solicitando una amnistía para todos. Pero eso es eso y nueva constitución, pero eso es algo que está abierto. Pero en el fondo, conforme lo hemos determinado en esta investigación, como tú bien lo dices, Nicolás, parte del año 2015, pero no del 2015, desde siempre, o sea, desde la existencia de la amenaza terrorista, Perseo anteriormente, y todos los intentos de reorganización y de preparación de senderos para reiniciar la lucha armada. Ellos se encuentran hoy en día en la segunda reconstitución, y lamentablemente las reconstituciones en organizaciones como esta solamente se dan para iniciar o reiniciar la lucha armada. Y no es el cuco del terrorismo, no es tratar de hacer algo para demostrar un trabajo, no. Simple y llanamente, objetivamente, de la mano con el Ministerio Público en esta investigación del año 2015, en la que ha participado la Dirección contra el Terrorismo, la DBIAT, y la Tercera Fiscalía Supra Provincial Especializada en Terrorismo, y además, con el apoyo de la Fuerza Armada, y todos en conjunto, las agencias de inteligencia que han contribuido para frenar esta amenaza terrorista y no volver a vivir una experiencia como la de los 100.000 atentados, 600.000 desplazados, 36.000 millones de dólares en pérdidas, el Perú declarado inelegible, situaciones de oscuridad y de terror y pánico que no nos merecemos como una nación independiente, libre, y que está entrando al bicentenario. Ahora, General, digamos, lo que está haciendo Sendero es una estrategia, y no quiero que se me malinterprete, inteligente. Es decir, están golpeados, su líder y sus líderes más importantes están cumpliendo condenas en prisión, la mayor parte de ellos, y tienen como su objetivo principal, según ellos mismos dicen, proteger la vida de Abimael Guzmán, y mientras tanto están haciendo una labor de preservación de su organización y de crecimiento. O sea, en los conflictos sociales es evidente la presencia del agente de Sendero en que trata de infiltrarse para ganar adeptos. Ahora, el problema es cuál es el límite, o sea, qué cosa es lo que determina que están cometiendo un delito, porque ese es el argumento. Estuvieron, por ejemplo, familiares de dos de los detenidos, y una señora decía que su madre estaba incluida en el proceso porque le había llevado una torta a Eleni Parraguirre por su cumpleaños, y que eso no constituía delito. Pero a lo que voy es a esto. O sea, cómo se va a sustentar ante el sistema de justicia que esta vez hay los argumentos para acreditar que esta gente es parte de una organización cuyo objetivo es la toma violenta del poder. En el desarrollo de estos procedimientos especiales de investigación conducidos jurídicamente por el Ministerio Público, se han actuado 742 actas de escuchas legales, de reconocimiento físico, de reconocimiento de voces, de reuniones clandestinas, en las cuales desarrollan la doctrina terrorista basada en el barcismo, de mismo maurismo, pensamiento Gonzalo, específicamente en el desarrollo de la guerra popular, de la lucha armada para ellos. O sea, lo que Sendero hizo entre el 64 y el 80 fue preparar la sonada terrorista que inductó al país, a nuestro país. Y eso es lo que están nuevamente haciendo. Hay un documento muy importante de septiembre de 1979 que se llama Desarrollemos la creciente protesta popular. Y rezan desde Mao Zedong, Lenin, Marx y vuelto a la realidad concreta nacional, que es el pensamiento Gonzalo, para aprovechar las condiciones de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, que es un calde cultivo muy bien aprovechada por los delincuentes terroristas para reclutar a la clase estudiantil, intelectual, universitaria, para infiltrarse en las organizaciones sociales de base, en los obreros, barrios, trabajadores, y desde ahí instalar adectos y prepararse para esta reazonada, para reiniciar la lucha armada. Entonces acá viene un tema muy sencillo. Por decir, yo escucho diariamente, porque acá convivimos, acá vivimos, mientras dure todo este proceso investigatorio y muchas horas pasamos que están diciendo nuestros familiares no son terroristas, nuestros familiares son luchadores sociales. Nunca se consideraron terroristas. Los que explotó en la calle Taraca, los que mataron en Zoras, en Ducanamarca, en Frecuencia Latina, no le llaman terrorismo. Pero el argumento, o sea, porque, es decir, desde el punto de vista legal, lo que ellos van a sustentar es acréditame que he cometido el delito de terrorismo. Pero, ¿cuál es el delito de terrorismo? La pertenencia a Sendero Luminoso, como organización. A eso iba, Nicolás, a eso iba justamente en este desarrollo descriptivo de la respuesta. ¿Por qué es el delito? ¿Y cuál es el límite? Entonces, alguien dice, ¿dónde puse el coche bomba? ¿O dónde maqué? ¿O dónde asesiné? El delito no quiere ese resultado dañoso. El delito lo que existe es la pertenencia o filiación a esta organización terrorista. Dice, el que pertenece a una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer tiene una pena no menor de 20 años. Y otro decreto legislativo parcha la pena mayor para darle sentido a la penalidad en cualquier ordenamiento y le pone 25 como máximo. Entonces, es un delito de mera actividad. Es un delito de peligro abstracto en la cual se pone en riesgo, se pone en peligro el bien jurídico tutelado protegido por la ley penal en este caso de terrorismo que es la tranquilidad pública. Es la tranquilidad pública. Ese es el delito. ¿Y cómo se demuestra? Que pertenecen a la organización. Porque en los audios, en los videos, en las escuchas legales, por decir, de esa señora que ha ido a visitar a Elena Albertini para ir remorrendo la camarada amiga y que le ha ido a dejar solamente una torta o un almuerzo y que tiene la plena libertad de hacerlo, pero a la hora que sale ella está trayendo una directiva, una consigna y la transmite a través de algún medio. Ese medio fue un teléfono celular que estuvo intervenido judicialmente, motivadamente, con todas las garantías constitucionales y ahí está la situación en la que nosotros nos detenemos para comprenderlo. Postulamos con eso al Ministerio Público y el Ministerio Público al Poder Judicial y autorizó 94 allanamientos, 94 detenciones, impedimentos de salida. ¿Hay en este momento, general, 77 personas detenidas por lo que entiendo? ¿Cuántas son? 77 personas detenidas el primer día se intervino a 71 y en una semana luego, 77 fue el número final, las demás personas seguimos trabajando porque nosotros tenemos una obligación porque los policías somos el pueblo, representamos al pueblo, el pueblo tiene que protegerse, tiene que prevenir cualquier situación de crisis, de riesgo, de terrorismo y para eso está la Policía Estadializada, que en este caso lo ha trabajado con la IBIAD, que en este caso ha trabajado con el Ejército del Perú y con el Ministerio Público y también los medios de comunicación. ¿Para qué? Para nosotros hacer las cosas correctas, arregladas a ley. Este delito de pertenencia, recuerde usted, Nicolás, que las leyes antiterroristas fueron cuestionadas por un grupo también de senero luminoso que se llama Movimiento Popular de Control Constitucional que presentó una acción de inconstitucionalidad contra todas las normas antiterroristas y salió una sentencia famosa el 10 de enero del 2003 del Tribunal Constitucional donde declaraba inconstitucional muchas normas y este delito de pertenencia que pasó el test de constitucionalidad quedó intacto, perenne. ¿Por qué? como una herramienta del Estado para que no se vuelva a repetir lo del año China. Claro, pero justamente en esa dirección general, ya, o sea, digamos, estamos claro en que Sendero Luminoso, si bien ha dejado la acción armada directa en este momento, es decir, es una organización que sigue operando, acumulando fuerzas como dicen ellos y preparándose para una circunstancia en la cual tomen la decisión de retomar la lucha armada. Ahora, ¿en qué momento va a ocurrir esto? Porque yo hablaba con viejos amigos policías que cuando yo era reportero en la calle y seguía las historias y ustedes eran jóvenes oficiales que no tenían vida y de eso puedo dar fe, no tenían vida porque se pasan 24 horas metidos ahí investigando y descubriendo para empezar qué era esto de Sendero Luminoso que era un fenómeno desconocido y me dicen que la muerte de Abimael Guzmán puede ser determinante, es decir, que en el momento que fallezca Abimael Guzmán se va a producir un cambio de estrategia de parte de esta gente y lo que están haciendo es acumular fuerzas para ese momento. Efectivamente, nadie es pitonizo para eliminar cuál va a ser la reacción de algunos de los dirigentes, los cuadros, los militantes, los combatientes, los integrantes de esta nefasta organización criminal asesina, pero lo que sí podemos afirmar es esto, el pensamiento Gonzalo, entiéndanlo bien, es la aplicación de este marxismo feminismo maoísmo a la realidad concreta nacional y que se desarrolla única e insustituiblemente a través de la guerra popular. Esto, lo que les estoy diciendo es lo que hemos presentado como elementos de convicción grave y suficiente como pruebas, como evidencias incuestionables de que lo vienen restando día a día. Hablan de guerra popular, de las cuatro formas de lucha, que es el sabotaje, el aniquilamiento selectivo, el combate guerrillero, la agitación y propaganda armada que lo vienen haciendo. Además, con una claridad es que ya no encontramos los documentos de Terceo de la vez anterior que había un plan de construcción del partido donde decía que el partido tenía que ser clandestino, que había que cambiar la nomenclatura de las instituciones a través de las cuales decían proselitismo y adoctrinamiento como proselitismo. Ya no se le puede llamar escuela popular si no hay que ponerle taller democrático para burlar a las autoridades. Pero hoy en día hemos estado adentro en esas reuniones clandestinas y no es que alguien salga y no salga y no salga. Es decir, en esta, porque yo he leído, no me digan cómo, pero he leído el expediente creo completo y la investigación empieza con colaboraciones eficaces. Digamos, esta etapa, ¿no? O sea, porque yo sé que han estado siguiendo el tema, pero este caso que va a ser presentado ante la justicia que ya está en manos del Ministerio Público comienza con colaboraciones eficaces, pero se han hecho cosas increíbles, se ha logrado infiltrar a Sendero Luminoso. O sea, han logrado estar dentro de esas reuniones, han logrado tomar registros de lo que se hablaba en esas reuniones. O sea, no le pido que me dé detalles de la inteligencia electrónica que han hecho, pero entiendo que el material que han obtenido es extraordinariamente valioso en una investigación. Un reconocimiento y la felicitación y un homenaje siempre a estos mujeres y hombres policías que han podido hacer este trabajo y además de las Fuerzas Armadas y de las agencias de inteligencia porque esa es la única forma de demostrar profesionalmente de evidenciar lo que está sucediendo al interior de Sendero. Ahí está uno de los detenidos donde adoprina cuatro que no es más que un destacamiento del ejército guerrillero popular, así se autodenomina, donde le está indicando qué cosa es lo que significa el pensamiento Gonzalo como una arma específica, fundamental, principal y definitiva para la captura del poder y además cómo practicar esto. Claro, además yo creo que hay que ser conscientes y yo lo recuerdo de mis días de estudiante general cuando uno se encontraba en los pasillos de todas las universidades a Sendero Luminoso hablando de reiniciar la lucha armada y nadie se los tomaba en serio porque se basaron casi 20 años hablando de eso pero en realidad sí se estaban organizando para hacerlo y lo hicieron entonces ellos tienen como planas de largo plazo es decir no están pensando en lo que va a ser el próximo semestre sino qué es lo que van a ser en los próximos 10 años Esta carrera nuestra nos ha dado grandes satisfacciones y conocer a personajes que no puedo mencionar sus nombres pero que nos han contado a nosotros que en esos tiempos también éramos jóvenes y lo que dices Nicolás que ellos no creían y los llamaban de fantoches y un poco fantasiosos emocionados soñadores a los que iban pero cuando empiezan a realizar los atentados terroristas vaya que tuvieron miedo al punto de sentir terror y retroceder en siquiera indicar a las fuerzas del orden o a la inteligencia qué cosa es lo que está pasando eso es exactamente lo que está pasando en estos momentos es por eso que nosotros debemos de actuar con energía en cumplimiento de la constitución de la ley sin exagerar en absolutamente nada pero colocando las cosas en su lugar solo únicos y exclusivamente así vamos a construir una democracia fuerte sólida y sin un activo de terrorismo ahora usted usted ha dicho una cosa que es muy importante general que tiene que ver con el contexto social en que estamos viviendo o sea la pandemia ha puesto sobre la mesa las injusticias y las inequidades de este país como el 70% de la población vive en condiciones precarias y literalmente al día como el 30% de la gente no tiene acceso al agua potable como hay una crisis en la vivienda en la seguridad en la salud pública en la educación pública en el acceso al trabajo sobre todo de los jóvenes y en la calidad de trabajo a la que pueden acceder y remuneraciones dignas o sea ese es el contexto perfecto para que Sendero Luminoso reclute porque llega un momento en que sobre todo los jóvenes se cansan de esta situación y le pierden fe a unos políticos que son corruptos o sea ya lo que faltaba todos los presidentes presos entonces esta gente es como aliada de Sendero Luminoso es como que están trabajando para Sendero Luminoso lo que estábamos hablando de lo que decíamos de las condiciones pues objetivas para desarrollar la creciente potencia popular con guías a la lucha armada a la guerra popular pero ojo por favor un mensaje a los padres a los padres de familia y a nuestros jóvenes yo hice una maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico me decían para sacar el país adelante hay que trabajar más ganar menos y descansar vamos a hacer eso vamos a luchar pero ojo porque hay desigualdad porque hay falta de oportunidades voy a poner un coche bomba voy a asesinar a mi hermano peruano eso es justificar una acción terrorista que no puede darse una vez más en el Perú no puede darse esa es nuestra preocupación porque lo único que trae es atraso descontento huyen las inversiones y ahí sí una gran falta de oportunidad para desarrollarnos en una democracia con libertad yo voy a decir para terminar general y modeste aparte que acá en exitosa estamos dando una batalla por los derechos de la gente porque los peruanos de a pie se han escuchado y por eso decimos que nuestro lema es que somos la voz de los que no tienen voz y eso por lo menos en mi caso es de manera absolutamente consciente es para evitar que el Perú viva lo que vivió con Sendero Luminoso porque si no lo hacemos le vamos a hacer fácil el camino a esta gente y en eso estamos general muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias Nicolás y siempre cuenten con la policía que estamos en una gran campaña por recuperar la confianza y reconectarnos en el buen sentido de la palabra con la ciudadanía que nos debemos y somos hijos del pueblo al servicio y estamos prestos a servir y listos a morir por el Perú en cualquier de las circunstancias esta es nuestra vocación de servicio que nos debemos y nos debemos